Sandra y Rubén Saben volver Desde un lugar Y en cada tren Y si hay niñez Sin sonreír De algún mural Van a partir Para abrazar Para escribir Una canción Que haga reír Un alba gris Dejó su luz En el umbral Fue cara y cruz Una explosión De iniquidad Se lo llevó Hay que contar Lo que pasó Sandra y Rubén ¿Dónde quedó Su carrusel? Quiere girar En el mantel Mientras el pan Huele a vergel Mientras el pan Huele a vergel Hay que morir Hay que doler Hay que pedir Hay que pedir Que nunca más Vaya a morir Un manantial De porvenir De porvenir Sandra y Rubén Ahora aplaudir Vamos de pie De mayo a abril Y levantar su corazón En cada andar En cada andar Y en cada voz Junta de hoy Nasio Un